Garena Olona, buenos días señora Olona. Muy buenos días doña Mónica, encantada de estar con ustedes. Gracias por estar en la hora de la uno. Respóndame, de entrada, ¿cómo va a responder Vox al discurso de Casado? ¿Están en riesgo los apoyos que ustedes ofrecen al Partido Popular en los gobiernos autonómicos? Andalucía, Murcia o Madrid. Bueno, verdaderamente Vox va a responder no al discurso del señor Casado, sino a todo lo que ha acontecido durante estas dos largas e intensas sesiones de debate de la moción de censura, como siempre hace, y es estando al lado de los españoles y defendiendo a España. Si algo se ha evidenciado luego de esos debates y del resultado de la moción de censura, es lo que nosotros ya sabíamos, pero que ahora es consciente toda España. Vox está solo, pero lo decimos con mucho orgullo, estamos solos en la defensa de los españoles. Y si algo podemos decir con mucha satisfacción es que desde luego ha servido esta moción de censura para trasladar a los españoles una esperanza de que haya alternativa, de que haya una oposición, una oposición que no es contemplativa. Y frente a la desesperanza, a la frustración, a la patada, a la esperanza o a la redundancia que el señor Casado dio ayer con esa sentencia, hasta aquí hemos llegado, o Vox o España, lo que nosotros decimos a esos miles de votantes que se sienten profundamente traicionados por esa ruptura en la derecha, es que aquí tienen la que siempre ha sido su casa, la que siempre ha sido su familia, y que juntos construiremos una casa, una formación política donde todos tenemos cabida por un objetivo común, hacer frente al gobierno socialcomunista y al cambio de régimen que se está imponiendo en España. Escuchábamos, de hecho, al líder de Vox, a Santiago Abascal, en una radio esta mañana, y él decía que le quería dar tranquilidad a sus votantes y decir que ellos iban a mantener su posición en los gobiernos regionales, pero en cierto modo no va a elevar si quiere el precio de su apoyo, por ejemplo, a los presupuestos en Andalucía. Doña Mónica, ayer también quedó muy claro, después de los insultos personales que el señor Casado vertió sobre Vox, porque lo hacen sobre el presidente Abascal, pero es contra Vox y contra nuestros casi cuatro millones de votantes, y también contra los propios votantes del Partido Popular y algunos dirigentes, como son los que me han escrito desde entonces para decir que en absoluto se sentían representados con esa actuación indigna que hasta la fecha solamente habíamos visto por parte del resto de formaciones que están en el hemiciclo. Nosotros, desde luego, lo que ha quedado claro es que no somos iguales, y por eso cuando el presidente Santiago Abascal subió a la tribuna de oradores a dar respuesta, a dar réplica al presidente Casado, lo que pudimos ver es una mano tendida, no hacia el señor Casado, no hacia el Partido Popular, sino hacia los españoles, y por eso desde el instante cero. Lo que dijo alto y claro el presidente Santiago Abascal, y hoy está repitiendo, y hoy repito yo en la Casa de Todos, en la televisión pública española, es que murcianos, andaluces, madrileños, todos pueden estar muy tranquilos, porque a diferencia del resto de formaciones políticas, y ayer quedó claro que lo que nosotros siempre hemos dicho, pero ayer se quitaron la careta, incluido el Partido Popular, a diferencia de todos ellos, nosotros, nuestros principios no están en venta. Lo demostramos cuando tuvimos que negociar la conformación de los gobiernos regionales y municipales, donde en modo alguno supeditamos el interés de los españoles a poltronas públicas, unas líneas rojas que sí que se impusieron por parte del Partido Popular y Ciudadanos. Y lo demostramos durante el debate de la moción de censura, cuando en modo alguno hemos chantajeado al Partido Popular en ninguna otra formación política, con sillas o con gobiernos, para que apoyasen nuestra moción de censura. Doña Mónica, antes estaban relatando esos movimientos que se están produciendo en torno a la negociación del Consejo General del Poder Judicial y al anuncio que ayer hizo el presidente Sánchez. Han puesto la parte, han reproducido la parte del momento de la moción de censura en que el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, anunciaba que paralizaba la reforma que se había registrado del Consejo General del Poder Judicial. Y han escuchado ustedes unos aplausos. No he podido ver si en las imágenes aparece claramente. Esos aplausos fueron por parte de los 52 diputados de Vox hacia el presidente Santiago Abascal. Y le voy a hacer una confesión. Nosotros, gracias al discurso de la señora Lastra, advertimos en el último instante que todo había sido una performance que se había negociado entre el Partido Popular y el Partido Socialista el desarrollo de la moción de censura y, sobre todo, el relato. Por eso vemos hoy un relato coincidente entre los medios de comunicación, tradicionalmente afines a la derecha y tradicionalmente afines a la izquierda. Y ese relato pasaba por, evidentemente, la moción de censura no salía adelante, con lo cual el señor Pedro Sánchez se mantenía en la Moncloa, pero se daba al señor Casado y al Partido Popular una concesión. Y es, gracias a tu posición firme hacia Vox, nosotros reculamos respecto de la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Esa exclusiva, ese anuncio que hizo el señor Sánchez, lo reventó el presidente Santiago Abascal en el turno de réplica a la señora Adriana Lastra cuando habló como portavoz del Partido Socialista y dijo, no nos sorprendería que ahora acabasen esta moción de censura haciendo un anuncio de una aproximación en los acuerdos en torno al Poder Judicial. Quiero decir una cosa. La primera que sacó al Partido Popular de la habitación oscura, donde han estado negociando, la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la renovación, el reparto político de los jueces Partido Popular y Partido Socialista fue doña Cayetana Álvarez de Toledo en el mes de agosto cuando, con ocasión de su cese, dijo públicamente que en ningún caso podría estar de acuerdo en ese reparto indigno entre los jueces que no es ni más ni menos lo que siempre han hecho Partido Popular y Partido Socialista. Y la segunda vez en que se ha sacado de esa habitación oscura al Partido Popular y al Partido Socialista fue ayer por conducto del presidente Santiago Abascal. Caretas fuera y nosotros a lo nuestro defender a España. Perdóneme que le he interrumpido. Le quería preguntar una cosa. Ayer vimos a su líder mostrarse perplejo. De hecho, dijo que estaba perplejo por el discurso que había hecho Pablo Casado. ¿Vox esperaba que el Partido Popular se abstuviese? Ellos habían dicho reiteradas veces que no iban a apoyar la moción de censura, pero quizá Vox esperaba que finalmente decidieran una abstención. Doña Mónica, la perplejidad que manifestó el presidente Santiago Abascal no es por la postura contraria a la moción de censura que dijimos por activa y por pasiva, y lo dijo el presidente Santiago Abascal, a todos y cada uno de los grupos que habían estado manifestando una postura contraria a la moción de censura, que lo respetaba profundamente, pero que lo único que pedía era respeto para nuestra formación política, que entendía que en este momento histórico que está viviendo nuestra gran nación con muchísimo dolor y con muchísima muerte, lo adecuado era dar un paso al frente como oposición y exigir la responsabilidad política a este gobierno socialcomunista. Con lo cual, la perplejidad no fue por el hecho de que manifestase un no, sino por los ataques personales, que desde luego fueron absolutamente indignos, y respecto de los cuales, reitero, ni siquiera dirigentes del Partido Popular están de acuerdo porque se puede hacer una oposición, manifestar una oposición leal a la moción de censura, que nosotros desde luego no compartimos, porque de un líder de la derecha, doña Mónica, en el día de ayer solo se podía esperar un sí a la moción de censura. Manifestando previamente, no estamos de acuerdo con que usted asuma la presidencia del gobierno, algo que somos conscientes que no va a ocurrir, porque no daban los números, pero desde el liderazgo de la derecha, moralmente no podemos hacer otra cosa que situarnos en el espacio del sí, porque toda postura distinta del sí a la moción de censura, es un sí a este gobierno socialcomunista. Señor Olona, déjeme que le hagamos... ...es hacer las perplejidad es hacia los ataques personales. Déjeme que le hagamos un par de preguntas breves de nuestros tertulianos. María Jesús Güemes, por favor. Hola, buenos días, señora Olona. Yo le quería preguntar, la estaba escuchando... Buenos días, María Jesús. Buenas. La estaba escuchando y por lo que usted dice, ¿Vox sigue manteniendo que el PP es la derechita cobarde? Eso es lo que quería saber. Bueno, desde luego, la cobardía del Partido Popular se mostró ayer una vez más, pero ahora añadimos una cuestión adicional, ya no solamente la derechita cobarde, sino además la derechita traidora, porque ayer el Partido Popular traicionó profundamente a todo el espectro de la derecha diciendo hasta aquí hemos llegado y dividiendo a la derecha. Como le digo, para nosotros no nos supone ningún tipo de vértigo el quedarnos solos, porque es que éramos conscientes, doña María Jesús, que estábamos solos. El Partido Popular se ha limitado a engañar a una parte de sus votantes durante este tiempo, pues bien, caretas fuera y nosotros nos mantendremos firmemente en la defensa de España y de los españoles como hemos venido haciendo hasta la fecha. ¿Qué significa esto, doña María Jesús? Lo desconocemos, porque es el Partido Popular quien ha roto con Vox. Pues suponemos que a partir de ahora seguirá abrazándose al Partido Socialista, a Podemos, a Bildu, a la CUP, a Esquerra Republicana a la hora de alcanzar los acuerdos necesarios que matemáticamente es imposible que le salgan en solitario. Señora Ola, déjeme que le hagamos una última... ¿Qué le corresponde decidir el Partido Popular? Una última pregunta. Me gusta un poco lo de tener a unos entrevistados por duples porque les tengo que cortar, no me ven la cara. Le vamos a hacer una última pregunta a Juanma Romero, por favor. No se preocupe, doña Mónica. Sí, hola, buenos días, señora Ola. Yo quería preguntarle por una cuestión que se ha preguntado aquí en Prato por los apoyos en gobiernos autonómicos y en ayuntamientos. Quiero preguntarle si van a hacer ustedes algún movimiento en ese sentido, es decir, van a oficializar esa ruptura en las comunidades y ayuntamientos donde ustedes son sostén del Partido Popular, si no van a negociar en serio los presupuestos en esos territorios. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que van a hacer ustedes? Porque lo que dice Génova es que tienen poco margen de maniobra dado que no pueden promover mociones de censura ni tampoco apoyar gobiernos presididos por el Partido Socialista. Esa es la diferencia sustancial entre el Partido Popular y Vox. Nosotros tuvimos muy claro en los acuerdos de investidura que alcanzamos en Murcia, en Madrid y en Andalucía que el objetivo era combatir las políticas de izquierda y por eso alcanzamos acuerdos de investidura. Nosotros quiero recordar que no formamos parte de ninguno de esos gobiernos sino que estamos en la oposición y que nuestros acuerdos se limitaron exclusivamente a la investidura de los gobiernos que se conformaron finalmente gracias a nuestro apoyo por el Partido Popular y Ciudadanos. A partir de aquí don Juan Manuel si algo tenemos claro es que el Partido Popular no es sus votantes. El Partido Popular no tiene ningún tipo de respeto hacia sí mismo. Eso es algo que yo pude ver en primera persona cuando entré en el Congreso de los Diputados y vi cómo mantenían una alfombra roja y pleitesía al Partido Nacionalista Vasco por ejemplo después de la absoluta traición que cometió el Partido Nacionalista Vasco dejando caer el gobierno del Partido Popular una semana después de apoyar sus presupuestos o como hemos visto igualmente mantienen pleitesía esto se lo digo en primera persona como testigo excepcional hacia el Partido Socialista en el Congreso y la señora Lastra después de por ejemplo la comisión de investigación sobre la operación Kitchen que se ha constituido cuando se está frenando una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos y cuando por primera vez en la historia de la democracia española se crea una comisión de investigación sobre un gobierno que no está en el poder esto es una absoluta anomalía. El Partido Popular está demostrando que únicamente entiende sus actuaciones bajo el miedo o las faltas de respeto pero como nosotros no somos como ellos lo único que tenemos muy claro es que nuestros principios no están en venta a diferencia de los suyos seguiremos firmes seguiremos manteniéndonos al lado de los españoles lo que es innegable es que el Partido Popular ha roto con Vox lo dijo ayer el señor Casado pues ahora veremos en qué se materializa eso pero no es Vox quien ha partido la derecha ha sido el Partido Popular y ahora entiendo que serán coherentes.